Se lanza un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 o 6? Primero colocamos la P de probabilidad y acá es 3 o 6 que nos piden. Vamos a utilizar la propiedad que está en el cuadrito que dice en la parte de abajo, número de casos totales. Cuando lanzas un dado, los posibles resultados son 1, 2, 3 y así hasta el 6, o sea 6 posibles resultados en total. Y viene acá y arriba, número de casos a favor y esto sale de la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 o 6? O sea aquí dos números nos están poniendo, así que dos casos a favor. Ahora mitad y mitad, mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 6 es 3, respuesta final. No te olvides que X representa resultados al lanzar un dado, eso se escribe acá, resultados al lanzar un dado y listo. No olvides escribir en los comentarios cuál es tu curso favorito. ¡Suscríbete al canal!